Hola a todos, en esta ocasión les traigo 10 curiosidades del último y uno de los mejores libros de Mario Mendoza, Aquelarre. Si no lo han leído, espero que quieran hacerlo. Y tranquilos que en estas curiosidades no hay spoilers. Empecemos ya. 1. Aquelarre la despedida de Mario Mendoza como escritor. Él mismo lo dijo. Puso en este libro la experiencia de todo su largo trayecto. Puso todo lo que siempre ha dicho de diferentes y nuevas formas. Y puso también investigaciones nuevas y referencias nuevas. Aquelarre para mí es como una versión renovada y nueva de Satanás, pero que tiene más cuerpo y contenido. 2. Mario Mendoza en esta novela convirtió a Bogotá quizá en lo que ya es. Una ciudad gótica tiburrada de lluvias, oscuridad y asesinatos. Adicional, revivió a Jack el destripado para que hiciera lo que mejor sabía hacer en la conocida zona de tolerancia de Bogotá. Asesinar trabajadoras sexuales de forma brutal. 3. El hecho de relatar por separado la historia de tres personajes, más bien de cuatro, que tienen el destino de cruzarse, algo que ya había hecho en Satanás. Hace el libro denso, pero también logra ser inteligible. Está el padre Frankenstein en primera persona, Frank Molina en segunda persona, podemos decir, y la bella e interesante bruja Leticia en tercera persona. 4. La verdad es que me resulta apasionante cuando de repente se cruza un personaje con otro y de diferentes formas. Por eso digo que los personajes se cruzaron de una forma más interesante que como lo hicieron en Satanás. Un libro que sin duda no debes dejar de leer si te gustó aquel arre u otro libro de Mario Mendoza. 5. La historia tiene todos los elementos del sello que caracteriza a Mario. Las direcciones explícitas en Bogotá y otros sitios, algo que nunca falta. El cura que lee la Biblia con vigor y excitación en medio de una orgía. Los paracos, los guerrilleros, el antinatalismo, la espiritualidad, el paganismo, los demonios de nuestra mente, la amnesia de Dios, etc. etc. En serio que una novela con estos elementos nunca tendrá un final feliz. Y qué feliz me hace eso. 6. Empero. Aquel arre es la caótica conclusión de ese universo que Mario creó en su lúgubre, lúbrica e insignemente. Gente que escupe lava a través de sus libros porque la verdad quema y nos asalta por sorpresa, como cuando se revela la verdadera identidad del asesino, mientras también se revela el colapso de nuestras mentes y asimismo la de Bogotá y el mundo. 7. Aquel arre sin la ca, poniendo la cu en vez de la ca, ya que con la ca es en vasco, significa sencillamente la reunión de brujas y brujos haciendo sus rituales paganos en un lugar apartado para el demonio, el macho cabrío. Pues a fin de cuentas aquel arre significa eso, parado del macho cabrío. 8. La idea de convertir a Bogotá en una ciudad gótica viene de lo que fue la primera ciudad gótica, es decir, la primera ciudad industrial, Londres, que en su tiempo fue caótica, desastrosa, desigual, etc. Lugar que luego fue a ocupar Francia y más recientemente en Nueva York, la ciudad gótica de Batman. Pero en los países tercermundistas también se viene una nueva oleada de ciudades vueltas mierda por su violencia, también por su gente y sus malos políticos. Una de ellas, por supuesto, es Bogotá. 9. Para crear al padre Frankenstein, Mario se basó en Joseph Mengele, el siniestro doctor nazi que experimentaba con humanos en Auschwitz, y el doctor Moreau, interpretado por Marlon Brando en la isla del doctor Moreau. Y número 10. La bruja Leticia es un híbrido de muchas referencias en la mesa de trabajo de Mario Mendoza, pero una de ellas la tomó de su primer libro, La ciudad de los umbrales. Si ya leyeron aquel arre y La ciudad de los umbrales, sabrán a qué parte me refiero. Igual, el mensaje más importante es que Leticia, más que una bruja, es una artista, una feminista, características que tenían esas mujeres tildadas de brujas que fueron quemadas por los siniestros curas machistas y retrógrados. Y ya para terminar de verdad, les comparto algunos fragmentos de este libro, que entre tantos, estos fueron mis favoritos. África es la madre de toda la humanidad, nuestro más remoto origen. De alguna manera, todos somos africanos. Cuando se graduó del colegio, decidió que ninguna carrera tradicional le interesaba. Una noche, a manera de confesión, le dijo a su madre, no te ofendas, mamá, pero la mayoría de las profesiones están diseñadas para que uno sea esclavizado, para recibir un sueldo a final de mes a cambio de entregarles a los dueños del dinero nuestras vidas. Entonces, ¿qué vas a estudiar, mi amor? Le preguntó la madre muy preocupada. Bellas artes. Solo el arte tiene sentido en una época como esta. El exceso de vida nos está matando y está aniquilando también a otras especies. Traer más vida mata. Es todo lo contrario de épocas pasadas. Si antiguamente la moral era reproducirse para asegurar la supervivencia de la especie, hemos llegado al punto en el que todo se dio la vuelta. La única posibilidad de que la especie sobreviva es no reproducirse más. Se trata de una nueva moral por medio de la cual debemos entender que la multiplicación de nosotros mismos es la causa de nuestra extinción y de la extinción de las demás especies. El exceso de vida nos está matando y está matando y está matando y está matando.